hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues me encuentro en un nuevo capítulo de la serie cómo operar y porque ustedes han estado pidiendo pues cómo operar a cinco minutos acá tengo la temporalidad ok a cinco minutos el tiempo de expiración cuando voy a operar en gráficos de cinco minutos también lo colocó a cinco minutos si ustedes se dan cuenta acá en el tiempo vamos a colocar acá esta herramienta acá en el tiempo dice que son las 7 29 no caeces 7 29 entonces bueno 7 30 acaba de cambiar ahora acaba de cambiar ahí 7 30 entonces acá el tiempo de expiración van a ser cinco minutos 7 35 va a ser el próximo reloj que yo voy a estar agarrando muy bien aquí voy a tomar una operación a la baja si el precio retrocede a este punto de acá y la ventaja de operar a 5 minutos es que como que tengo más tiempo para analizar el gráfico cinco minutos igual voy a buscar una operación a la baja aquí no aquí también podría buscar una operativa a la baja y bueno vamos a vamos a ejecutar por lo menos esta operación estas dos de acá ok los rechazos todos se mira de la misma forma ok todo se viene se analiza de la misma manera y recordemos que el mercado es fractal entonces así como es un rechazo de un minuto así lo vas a ver también a cinco minutos obviamente si se dan cuenta que hubiera un empuje igual como que si fuera gráfico de un minuto entonces vamos a esperar aquí un rechazo hacia la baja y vamos a operar como que si fuera gráfico de un minuto listo está rechazo y operación a la baja en este momento esperaría yo que entraran los vendedores en el otro lado ya no ya no voy a operar aquí a la baja porque recién me estoy dando cuenta que aquí tengo yo lo que vendría a ser un doble suelo un doble techo perdón y la vela previa no había roto el cuello hasta esta vela la que está rompiendo el cuello de este doble techo recordemos que tiene que haber una tendencia que revertir aquí está la tendencia que está revirtiendo entonces éste está cambiando la tendencia claro esta vela está está perforando si si logra romper esta vela quizás ahí sí tomemos una operativa a la baja que logra perforar el cuello pero si se dan cuenta le está costando mucho trabajo esta otra pues se trata de avanzar con mayor fuerza pero igual está costando claro ustedes ven este gran que estará mecha no que hubo ahí una entrada por parte de los compradores de todas formas tenemos aquí igual que la anterior tenemos la creación del doble techo acá en esta parte el rompimiento del cuello con esta gran mecha se está presentando bastante fuerza y ustedes han dado cuenta como esta otra vela insistía en bajar entonces acá lo que yo veo es que aquí el precio después de esta especie de vela envolvente aunque no es la mejor del mundo ha ido creando máximos y mínimos más bajos esta vela logra perforar con bastante mecha en la zona del soporte y esta otra está insistiendo en bajar entonces al final se analiza de la misma forma ok los gráficos analizan de la misma manera así esté superando minutos cinco minutos diez minutos vas a ver rechazos en la misma proporción que lo miras en el gráfico de un minuto porque el mercado es fractal está bien entonces se va a ver igual incluso en una hora en una hora igual vas a ver rechazos ok en una hora recuerda que la gráfica se van a ver de la misma forma si vamos a ver aquí cambiamos a una hora ven acá las velas son iguales ok no son idénticas a como están en otra temporalidad pero son similares a como la vemos en un minuto a dos minutos cinco minutos no hay mayor cambio igual ven ven ese rechazo igual los rechazos van a ser de la misma forma los vamos a estar viendo de la misma manera porque el mercado es fractal entonces ahí no hay nada que cambiaría ok únicamente cambiaría el tiempo que yo voy a pasar viendo el gráfico para tomar una decisión de hacia dónde voy a estar operando ok entonces bueno por ejemplo acá igual se hubiera ganado esta otra operación por la insistencia que tenía el precio en bajar pero pues vemos que sigue entrando comprar no le falta todavía un minuto esta otra si se va desarrollando mucho mejor y aquí nos va creando mínimos más bajos entonces si se analiza de la misma forma y si el mercado no está tan saludable en este momento para operar vamos a ver cómo finaliza esta vela este gráfico está muy parecido a este otro no pero igual a ambos de está costando trabajo romper la parte del soporte si se dan cuenta no para romper el soporte o el cuello ninguna de esas dos este aquí si está mal definitivamente vamos a ver si tenemos aquí otro gráfico que de pronto nos ofrezca una oportunidad para operar no estén definitivamente no a ver este otro tampoco tampoco no están tan buenos los gráficos no están presentando como que una buena estructura si se pueden operar pero hay que tener mucha más paciencia y de igual forma no quiero que este vídeo sea tan tan largo como el otro que duró 30 minutos entonces vamos a ver si puedo hacer otra operación listo si no pues únicamente nos quedamos aquí con una operativa porque de igual forma si se dan cuenta estas duran más tiempo en desarrollarse entonces aquí ya estaría la operación quedamos 15 segundos nada más la misma formación doble techo rompimiento del cuello con esta mecha muy grande que dice que no rompe por completo es un poco peligroso porque no rompe por completo el cuello porque el cuello llega hasta acá y eso es muy importante hay muchos traders que están operando imaginen que esta vela que esta vela hubiera terminado sin mecha imaginen que esta vela hubiera terminado sin mecha muchos están operando aquí y esta vela se detiene justo en la zona entonces eso es muy peligroso en este caso la mecha me muestra que está perforando y que está insistiendo el mercado en bajar con esos máximos y mínimos más bajos y luego cuando esta vela abre ustedes se dieron cuenta no que se mantiene la mayor parte del tiempo en la parte de abajo trata de subir y vuelve nuevamente a ser rechazada indicándome de que aquí están interesados los vendedores en ingresar no pudieron ingresar en la primera oportunidad que tuvieron porque todavía eran compradores activos pero en la siguiente oportunidad sí que ingresar aquí no pero la baja porque esta vela es incapaz de romper el mínimo creado por la mecha anterior y aquí está ya una zona entonces no pero la bajo que la vela siga bajando simple y sencillamente evite operar porque no tengo suficiente información bueno tres después voy a estar recortando el vídeo definitivamente porque si no se va a ser bastante largo así que los veo en la siguiente operación muy bien tres aquí vamos a ejecutar una operación a la baja el tiempo es a 7 50 ok 7 50 porque está 7 45 5 minutos después sería 7 50 entonces esta es la gráfica en la cual perdón el tiempo en el cual voy a estar operando que hay cinco minutos de expiración entonces aquí tengo una tendencia que está acelerada va creando mínimos más bajos que rompe lo que vendría a ser el número redondo que si bien es cierto aquí pareciera que el mercado no le interesa porque ha sido roto y roto pero sí que lo ha usado con anterioridad entonces si está activo el número redondo lo ha roto el mercado así pero está activo en tiempo anterior entonces acá lo único que me sirve a mí para apoyo es para agarrar un buen punto de entrada y de esa forma operar la continuidad esperando que el precio busque llegar a la parte inferior de el movimiento no del soporte el mínimo más bajo que había creado con anterioridad sería más o menos esta parte de acá y estaría esperando que el mercado buscase llegar nuevamente a ese punto no sé cuánto tiempo vaya a demorarse llegar puede llegar con una sola vela no puede ser que esta vela sea bastante débil porque si nos damos cuenta de muchos doyes de hecho por eso busqué el buen punto de entrada entonces bueno hay que esperar nuevamente cinco minutos como les dije anteriormente vamos a estar adelantando el vídeo voy a estar cortando para que igual no dure no dure un montón como es un gráfico de cinco minutos pues obviamente vamos a traer un poquito más en encontrar oportunidades porque esperar a que el mercado se desarrolle y que muestre un movimiento y una estructura que sea entendible entonces es muy importante el manejo del tiempo porque estoy analizando gráficos en velas de cinco minutos entonces mi tiempo de expiración también debe de ser múltiplos de cinco por decirlo de alguna forma entonces si opero en esta vela que está creándose ahorita que se está moviendo ahorita y son las 7.47 entonces yo deduzco que cuando termina la vela de cinco minutos y son las 7.47 pues termina las 7.50 entonces ahí elijo ese reloj ahorita si yo quisiera ejecutar una operación después de esta vela tendría que elegir el reloj como va a terminar a las 7.50 tendría que elegir el reloj que estaría terminando a las 7.55 como en múltiplos de 5 bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta siguiente operación entonces todavía nos quedan dos minutos y y y y y y y Muy bien, acá estamos ya en los últimos segundos Vamos a repetir por qué motivo hemos tomado la operativa Venimos en una tendencia secundaria bajista Bueno, general, también bajista Lo vemos por la EMA También nos encontramos debajo de esta EMA blanca Que es una EMA de 200 periodos Quiere decir que todavía seguimos en la tendencia bajista Está teniendo ya rompimientos O sea, el mercado probablemente esté ya buscando cambiar de dirección Porque la EMA se está poniendo plana Pero estoy aprovechando el movimiento secundario bajista Que bien baja con muchísima fuerza y muchísima aceleración en este momento Entonces aprovecho esa fuerza que está teniendo el mercado Después de esta gran vela marugoso Que está al inicio de la tendencia Me está mostrando fuerza No está al final, al final me muestra agotamiento La vela más grande al final me muestra agotamiento Pero al inicio de una tendencia me está mostrando fuerza Obviamente después de una vela muy grande Puede haber un retroceso Entonces no opero a la baja ahí Espero un poco más Se desarrolla la siguiente vela Rompe lo que vendría a ser este número redondo Que es una zona de soporte y resistencia también Pero les recuerdo Los números redondos a veces no han sido usados en mucho tiempo Entonces puede ser que no estén activos Que no esté nadie ahí interesado en comprar o en vender Entonces reviso aquí con anterioridad Y podemos ver acá Listo, aquí lo ha usado, lo ha usado O sea, es un número redondo que ha sido usado Si bien el último movimiento El mercado no le importó y lo rompió Pero con anterioridad sí fue utilizado Recientemente ha sido utilizado Entonces lo tomo como apoyo para agarrar un buen punto de entrada Por si en algún caso la vela termina siendo un doji O una vela con un cuerpo alcista pequeño Entonces por eso me entro en esta posición Con un buen punto de entrada Y pues al final tenemos una operativa ganadora Entonces vamos a ver si puedo encontrar alguna otra oportunidad Permítanme un segundo Muy bien traders, ya para finalizar la sesión Vamos a tomar la operativa tras la creación de esa estrella de la tarde Siempre en el gráfico de 5 minutos Vamos a colocar nuestro reloj a 8.15 Son las 8.10 Terminó esa vela Vamos a tratar de buscar un mejor punto de entrada Más alto ya que Bueno, esperen ahí No, está muy bien Está empujando fuertemente hacia abajo Ok, vemos ahí presión por parte de los compradores Ya que aquí hay un nivel inferior Que es un área un poquito grande Que puede intervenir en el desarrollo del precio Así que sí, sí voy a buscar al final El punto de entrada a la mitad De esta gran vela Más o menos vendría a ser por acá Un rechazo de esa zona es lo que estaría buscando Para tomar la operación a la baja O bien que éste logre romper este mínimo Y allá me confirmaría mi fuerza bajista Pero con fuerza que lo rompiera Y buscaría siempre el punto de entrada En la parte más alta Así que vamos a ver Lo logra romper Pero ven que se devuelve casi que de manera inmediata Listo, ahora sí lo logra romper Y se mantiene en la parte inferior por un buen tiempo Así que ahora sí ya esperaría yo El buen punto de entrada en la parte superior En cualquier área de esta parte superior Para buscar una operativa a la baja Así que vamos a esperar Si decide retroceder esta vela Pues para darnos esa buena posición Mientras tanto podemos ver que hay por aquí En otros gráficos Ok, aquí hay una vela de agotamiento De la misma forma Si el precio bajara nuevamente Y nos diera chance Para tomar la operativa a la alza Se puede aprovechar Esta de acá no Esta de acá se fue hacia abajo Ok, esta ya bajó Y vamos a tomar nuestra operación a la alza En el punto más bajo Aunque el punto más bajo es un poquito más abajo Ok, el punto más bajo sería este de acá Pero vemos ahí Que los compradores están interesados en ingresar La vela, esta gran vela Que sería la vela de agotamiento Porque la vela más grande de esta tendencia Termina fuera de la banda de Bollinger Entonces tengo yo más confianza Para tomar mi operativa a la alza Sí, claro El punto de entrada óptimo Sería aquí en la zona inferior Pero pues esperaría que igual Los compradores terminen ingresando Porque esta vela ya lo había tocado Y ya estaba siendo rechazado De esa zona Así que vamos a esperar aquí Esta siguiente vela Sí termina empujando Hacia abajo fuertemente Como habíamos analizado En un principio Pero pues igual Tomamos nuestra operación en esta Así que vamos a esperar Muy bien traders Si con esto pues finaliza la sesión Estaría finalizando la última operativa Y en este caso pues la última operación Es tras esta vela grande Es la vela de agotamiento La vela más grande O sea, no tiene que ser más grande Por un poquito Mucho ojo con esto La vela de agotamiento Es la vela más grande Pero notablemente más grande De toda la tendencia No un poquito más grande No, notablemente más grande ¿Está bien? Entonces esta es la vela Notablemente más grande De toda la tendencia Es una vela de agotamiento Sí, sí No se detiene directamente En el soporte Pero ya está muy muy cerca Del soporte También se encuentra Fuera de la banda De Bollinger Lo cual me indicaría a mí Que ya estamos en área De sobreventa Entonces pues esperaríamos Que la siguiente vela Hiciera lo que hizo Nos vemos acá Retrocedió Rechazó esta zona Me muestra fuerza Por parte de los compradores O sea, interés De los compradores En ingresar en esta zona Busco siempre el punto de entrada Más bajo posible No alcanzo a llegar a este punto Pero pues siempre Opero debajo De la apertura De la vela anterior Y una operación Al alza Sé que aquí igual Algunos creerían De que hay una formación De doble techo Y sí, sí La podemos encontrar Por acá El problema es que El cuello Llega de acá Hasta acá Toda esta parte De acá sería el cuello Entonces allá No sería un doble techo Tan válido Porque prácticamente Ya estás muy cerca Del soporte Entonces Puedes considerarlo también Una consolidación Entonces Por eso es que es engañoso Por eso es que es engañoso Y nosotros lo operamos Pues prácticamente Con acción del precio Tenemos aquí La vela de agotamiento Rechazo por parte Del soporte Bandas de Bollinger planas ¿Qué me indican Las bandas de Bollinger planas? Lamento Y si no se alcanza A ver muy bien Pero esta sería Una banda de Bollinger De color rojo Y esta sería la verde Entonces aquí nos encontramos En un mercado lateralizado Sé que algunos Me han comentado Que cambien los colores De las bandas Cada uno puede utilizarlo Del color que desee Del color que desee Yo lo he puesto Así un poco opaco Porque algunos compañeros Dicen que les interrumpe Al momento de estar analizando Pues me parece perfecto Pero siempre para apoyarnos Un poquito con los indicadores De igual forma Nuestra operación al alza Nos encontramos Sobre la banda de Bollinger Perdón Sobre la EMA De 200 periodos Aquí está la EMA De 200 periodos Nosotros nos encontramos Encima Quiere decir que estamos En una tendencia Alcista ¿Ok? Entonces pues traders Ahí estaría terminando La sesión de cómo operar En esta ocasión Pues cómo operar En gráficos De 5 minutos Bueno pues traders Espero que este video Les sea de utilidad Como les dije en un principio Voy a recortar únicamente Las partes donde estoy Analizando el gráfico Antes de ejecutar Una operativa Si no esto se va a hacer Eterno Al final me he demorado Casi que 50 minutos Analizando el gráfico 40 minutos Analizando el gráfico Para ejecutar estas operativas En 5 minutos Entonces No me gusta tanto Analizar en este tiempo Porque tengo que esperar Bastante para que el precio Se desarrolle prácticamente Mientras que en gráficos De un minuto Pues no tengo que esperar Demasiado Pero de igual forma Todo depende Del tipo de trader Que eres ¿Ok? Si a ti te va mejor Analizando un minuto Pues quédate un minuto Si te sientes más cómodo Y más tranquilo Analizando 5 minutos Porque no sientes Tanta prisa Pues adelante Analizar a 5 minutos Pero nos damos cuenta El mercado es fractal Los rechazos Se miran de la misma manera Los patrones de vela Se miran de la misma manera Todo se analiza Pues prácticamente De la misma forma Bueno pues traders Entonces ya saben Cualquier consulta Pueden dejarlo en los comentarios Y yo los veo En un próximo video Cuídense traders Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!